Los saharauis calculan que el ejército de Marruecos ha sembrado 5 millones de minas a lo largo de los casi 3.000 kilómetros que mide el muro que separa los territorios saharauis del reino alawí. Hace poco más de 15 días una manifestación en defensa de los derechos del pueblo saharaui se acercó hasta la zona minada. Justo cuando un portavoz alertaba del peligro, ocurrió la desgracia. Intentan acercarse más, pero poniendo en peligro la seguridad. Hasta más. ¿Qué es el mago? Una mina, ¿eh? Joder. Sí, una mina. Varios jóvenes se adentraron en una zona repleta de explosivos y uno de ellos, de solo 19 años, pisó una mina. Perdió el pie derecho. Este otro joven se percató de que su amigo iba a pisar el explosivo y trató de empujarle. Se cayó al suelo y la detonación le provocó heridas en la cara y el pecho. A lo largo de la marcha los periodistas pudieron ver el reguero de minas listas para que alguien las pise. Este es el efecto de la explosión de una mina. Siguiendo el ejemplo de Canadá, la mayoría de los países del mundo, entre ellos España, ilegalizaron el uso y posesión de minas antipersonales. Pero naciones como Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte o Marruecos, las siguen utilizando. Una de estas minas cuesta poco más de dos euros y es muy fácil sembrarla. Pero para localizarla y desactivarla hay que gastar casi 800. Según cálculos de Naciones Unidas, unos 200.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del tamaño de España, están contaminados con minas terrestres. Cientos de niños han perdido un brazo o una pierna al confundir una mina con un juguete. Javier Chicote es el autor de este vídeo que les acabamos de ofrecer. Lo que llama la atención es lo baratas que son las minas y lo costoso que es luego desactivarlas. Es un arma sencillísima porque simplemente es un explosivo y un detonador. Cuando se pisa estalla. Decíamos dos euros, había antes unas minas de fabricación china que costaban unas 150 pesetas. Entonces ponerlas es muy sencillo, simplemente colocarlas en la tierra y activarlas. Incluso hay minas que se pueden sembrar desde un avión, lanzándolas, que quedan desperdigadas. ¿Qué ocurre? Cuando termina la guerra, a ver quién se encarga de localizar todas esas minas y desactivarlas. Esto es una cárcel para la población civil. España en su momento también fabricó y vendió esas minas, pero luego renunció a ello. Efectivamente, vendió minas a Marruecos del Frente Polisario. Dice que muchas de las minas que retiraban eran españolas o otras italianas, pero hubo una iniciativa de Canadá en el año 99, se firmó el Tratado de Ottawa y fueron 144 países los que ratificaron que no van a fabricar minas y no las van a vender, entre ellos España, pero hay muchos países que siguen haciendo el Estados Unidos, Rusia, China, Portugal, el norte... No, se asegura que en España se siguen fabricando minas antipersona y bombarracimo. Bombarracimo ya no. Bombarracimo se fabricaban, pero el Poder no lo ratificó. El hecho de que España no fabrique está por demostrar todavía, porque hay cierto secretismo desde el mismo Ministerio de Industria, en la que diferentes empresas de explosivos de España, que las han fabricado toda la vida, no dan información. La ministra de Defensa negó la fabricación de esas minas. Si las están fabricando, lo están haciendo de forma ilegal. Una normativa para prohibirlo. Javier, tú conoces bien de lo que estamos hablando, porque has estado en varias ocasiones en estos campos. Sí, sí, es como en zonas de estas. El problema, por ejemplo, en el desierto, es el siguiente. Son minas que el viento cambia de ubicación. Tú puedes primero hacer una limpieza, que es una obra extraordinaria, que cuesta muchísimo dinero y muchísimo tiempo, y después las lluvias. En el desierto llueve y llueve, además de forma torrencial, mueve las minas y te las vuelve a reubicar. Son indetectables. En consecuencia, no tienes forma de saber si ese terreno está o no está minado. Y la población que vive en zonas muy extensas, que son zonas de nomadeo, zonas de pasto muy poco importante, y por tanto necesitas dispersar el ganado, terminan por no ir, con lo cual estás desertificando la propia vida, no ya solamente el terreno, sino tu propia capacidad de vivir.